Hoy día vamos a aprender a hacer whips. Normalmente cuando hago tutoriales, hago mi tarea, me meto en el computador, veo como otra gente que ya lo ha hecho lo explica y lo que me pasa con los whips es que no estoy de acuerdo en muchos de los videos que veo. Así que hoy día vamos a aprender a hacer whips a mi manera. Todos queremos ir afuera, enfrentar el salto, entrar acostados, salir con la bicicleta de lado, whip a fondo, totalmente pro, backflip whip y toda la chaya. Eso nos va a pasar. Como todo truco, el whip tiene su ciencia. El mejor whip, bajo mi punto de vista, es aquel que sale en una dirección, mueve la bicicleta y la vuelve a poner en esa dirección porque si no vas a estar cayendo acostados y vas a estar destruyendo la bicicleta. Para aprender el movimiento y no dejar tu bicicleta como culebra en el intento, aquí va un tip. No gires los hombros. Es verdad que en un sendero la vista es lo que guía la bicicleta hacia donde tú vas a ir. Pero en un salto cuando estás cayendo, lo que va a definir tu posición de aterrizaje van a ser los hombros. Teniendo eso claro, vamos a aprender dos pasos. Paso 1, whip clásico. Si sales volando derecho en el aire, tú vas a poder hacer lo que quieras con la bicicleta y aún así vas a caer derecho. Entonces, enfrento la salida del salto yendo derecho sin pensar en el truco. Y una vez en el aire, voy a intentar empezar a hacer el whip. Si vas con la pierna derecha adelante, tienes que sacar el manubrio de tu mano derecha hacia la izquierda. En este ejemplo lo vamos a ver de derecha a izquierda porque yo ando con la pata de derecha adelante. En mi opinión, la parte más importante del whip la hace el movimiento del manubrio. Yo saco la bicicleta hacia la izquierda y con mis piernas acentúo el movimiento hacia la derecha. Mis caderas se quedan a donde están. A diferencia de muchos tutoriales que dicen que tiré las caderas para el costado, en mi opinión las caderas quedan fijas. En el aire lo que vamos a hacer va a ser llevar nuestra mano derecha hacia la izquierda, descentrando la bicicleta. Y con nuestras piernas vamos a empujar un poco el movimiento natural que va a hacer la cola para acentuar el whip. Una vez hecho el whip, no hay que preocuparse mucho porque si saliste volando derecho, vaya a caer derecho. El aterrizaje va a acusar al tiro si es que hiciste algún movimiento exagerado en la salida y te llevó a caer de costado. Paso 2. Whip avanzado. Para salir volando de lado y caer derecho tienes que guiar tus hombros. Es clásico el tip de entrar doblando para poder hacer un whip. Pero si no sabemos hacerlo de la manera básica lo único que vamos a hacer es tender a caer de costado. Es verdad que esta técnica ayuda, pero en mi opinión está mal enfocada. Lo que realmente se hace es la entrada del salto es inclinar tu peso hacia un costado o hacia el otro. Esto va a hacer que tu bicicleta salga con más energía, con ganas de hacer un whip y vaya a tender a caer de costado. ¿Cómo solucionamos esto? Con los hombros. Suena loco, pero en la salida la sensación es de que mientras la bicicleta agarra la tendencia a cruzarse hacia un lado, nosotros hacemos lo opuesto con nuestro hombro para poder contrarrestar. El whip sale más bacán porque la inclinación en la salida te ayuda a hacer más rápido el movimiento y acentuar el whip, mientras que tu hombro se van a mantener alineado y de esa manera poder volver la bicicleta y caer en línea recta. Eso es todo por el tutorial de hoy día. Si les gustó denme un like. Si algo de lo que dije le hizo sentido déjenme un comentario. Si quieren seguir viendo videos de este estilo suscríbanse al canal. Y nos vemos en el desarrollo.